Es la firma del acuerdo entre la dirección de Renault y los sindicatos que representan a los trabajadores. Este acuerdo recoge nuevas condiciones laborales que sólo se aplicarán si la multinacional conceda a sus fábricas españolas un tercer plan industrial. La adjudicación efectiva del plan industrial condiciona absolutamente todos los términos los que hemos llegado a este acuerdo. Y por lo tanto, lo primero que tiene que haber es esa adjudicación del plan industrial por parte de la dirección general del grupo y posteriormente es empezar a aplicar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida estamos en directo en Renault para conocer todas las novedades. También hablaremos del proyecto de la ciudad de la justicia que va avanzando poco a poco. Hoy se ha aprobado una modificación puntual del plan general de ordenación urbana y también otro plan especial del casco urbano. Todo ello permitirá que esas instalaciones se ubiquen en el Colegio El Salvador. Un documento completo que se ha aprobado en la comisión que irá al pleno del ayuntamiento y si se aprueba, pues entonces hay un plazo de exposición para presentación de alegaciones. El avance era expresar por dónde iban a ir los tiros y ahora ya es el documento oficial que implica una aprobación. Hasta el 29 de abril se puede solicitar en el edificio de usos múltiples las ayudas de alquiler o rehabilitación que ha puesto en marcha la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Son en total 18 millones de euros destinados a los que menos ingresos tengan. El año pasado la provincia de Valladolid fue la que más resoluciones positivas tuvo, rondando el 40%.